En manos de estudiantes y habitantes de la comunidad del Quebracho en Jujutla, fueron transportados estos pequeños árboles a su nuevo hogar. Esto como parte de una campaña de reforestación que está realizando la Unidad Ecológica Salvadoreña en las comunidades de la zona sur de Aguachapán. Estamos con el proyecto que está desarrollando UNES CONFONAES, en el cual estamos haciendo la reforestación en 10 juntas de agua beneficiarias. Lo que queremos es reforzar los sistemas de agua, los sistemas de recarga hídrica, para que éstas puedan aprovechar al máximo el uso y el cuido de este recurso. 200 árboles entre maderables y frutales fueron sembrados en esta zona, un esfuerzo al que se sumó la Junta de Agua Azcaudelot. Es necesario que todas las comunidades nos involucremos en el medio ambiente, porque del medio ambiente obtenemos, si hay árboles, hay filtración de agua. Estamos tratando la manera de que no les falte el agua a las futuras generaciones. Estamos muy contentos de esta reforestación que se está llevando a cabo. Pues como juntas nosotros hemos estado luchando ya desde hace rato en ver si podíamos reforestar y ahora se ha dado el caso de que se haga realidad. Para estos jóvenes estudiantes del Centro Escolar Caserío El Quebracho, también es un privilegio poner manos a la obra y contribuir al bienestar de la madre tierra. Para cuidar los árboles y el medio ambiente. Y cuando estén más grandes también sembrar ellos a que sean y aprender a sembrar también los demás árboles. ¿Y con eso estás ayudando al medio ambiente? Sí, así es. Bueno, pues como Centro Escolar estamos muy agradecidos que nos hayan tomado en cuenta, ¿verdad? En esta campaña tan importante ya que es bueno inculcar en los estudiantes el amor hacia el medio ambiente. Los esfuerzos de las organizaciones ambientalistas no se detienen. Y es que mediante estas campañas de reforestación han sido sembrados alrededor de 2.000 árboles en todo El Salvador con el objetivo de aliviar el estrés hídrico que golpea duramente a nuestro planeta. Para Carasucia Noticias, Bayron Martínez.